Música Que dicen el guarachudo, porque nace allá en el sur En un rancho muy alegre, que le llaman el saús Donde hay amigos sinceros, de palabra y no es albur En mi Daneli del año, me paseo yo donde quiera Con una morra a mi lado, que siga la borrachera Y al cabo nada me llevo, en el día en que yo me muera Pascual siempre me acompaña, en fiestas también en bodas Un canadien reservado, también traigo Coca-Cola Para echarme una cuba Y un suspiro con la bola Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Puro ganado de marca, que traigo del extranjero Lo recorro en mi porguilo Cuando busco mis becerros Mis caballos pura sangre, nada más les va a hablar Nomás escuchan la banda, y se ponen a bailar Cuando escuchan los aplausos Se encampas, saluda Viejas traigo las mejores, pues no me encuentran defecto Con los lujos que me doy, me hacen el hombre perfecto No se agüite mis colegas Él lo hará, lleno es defecto Oh, 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 oh Música Sabe la sal dentro del agua y no ha mojado la riata Un gallo de Michoacán es hijo de buena mata Por no ponerse el mandil ya lleva dos, tres ingratas Ya lleva dos, tres ingratas que se le llevan de su lado Salen ligeras de patas y las franjas han brincado Las ha dejado partir por no ser como el venado Música De un jardín de Michoacán cortó la madrina flor Aunque lo vea el inocente en las cosas del amor No le gusta lo corriente, consume de lo mejor Música Y un saludo allá para Carlos Sánchez en el Tierra Caliente, compad Música Santa Rita cien por ciento del mero Tierra Caliente Música Amigo de los amigos, muy querido por la gente Con cero, colegial pura, pero bien inteligente Música Música En el estado de Texas quiere su linda mansión Feliz vive con su esposa que quiere de corazón Música De un jardín de Michoacán cortó la madrina flor Aunque lo vea el inocente en las cosas del amor No le gusta lo corriente, consume de lo mejor Música 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 ¡Suscríbete! 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 voy a verte dulce amor del alma mia a las doce de la noche no vayas a estar dormida deja la ventana abierta con la puerta mas cerrada ya llego la luz del dia ya se va el hombre que te ama si sospecha tu marido y algo raro esta pasando dale un beso y un abrazo pa que nos este molestando esta noche voy a verte dulce amor del alma mia a las doce de la noche no vayas a estar dormida ya me voy molena mia dame un beso en tu ventana ya llego la luz del dia ya se va el hombre que te ama ya llego la luz de la noche no vayas a estar dormida el viento lo balanceaba ay que recuerdos tan negros era el cuerpo de mi padre quien le llana soga el cuello lo habian colgado el domingo el perro de la noche no vayas a estar dormida de la noche no vayas a estar dormida yo apenas tenia diez años tan negros lancé mi llanto de nino lancé mi llanto de niños el perro de la maeso lo supe por sus aúdos pero arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, ¿cuál le pertenece o tal vez se le olvidó? Yo soy Jesús abandonado, hijo de aquel que colgó Ya supo de los motivos Por los que lo busco yo Y no se acuite, compa Francisco Esquivel Allá por San Luis Potosí, compa Después de todas las leyes No van a poder salvarlos Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo Que en las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba al caballo Los hechos, los resucion En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús abandonado Aún juez de letras Que en las ramas de aquel cedro Aún juez de letras que en las ramas de aquel cedro Me enamoré de una hembra Más linda que las estrellas Tiene sus ojazos negros Y su mirada muy tierna Me clavaste tu mirada Con tus ojos hechiceros Con tus besos me brujaste Yo ya siento que te quiero En verdad eres bonita Estrellita del oriente Pues a tu lado mi vida Me pienso rifar mi suerte Eres humilde y sincera Y no te importa el dinero Ayer lo miré en tus ojos Cuando dijiste te quiero Me clavaste tu mirada Con tus ojos hechiceros Con tus besos me brujaste Yo ya siento que te quiero En verdad eres bonita En verdad eres bonita Me pienso rifar mi suerte Me pienso rifar mi suerte Oiga campiñero Oiga campiñero Sírvame una botella Sírvame una botella Porque me muero sin ella Sírvame una botella Sírvame una botella Para ver si así me olvidó Para ver si así me olvido Pero qué gran desgracia Para ver si así me olvido Para ver si así me olvido ¿Ves qué amor Está en el llamo Ponga a tocar la rocla Y que toque mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones De tus ojos brotaba una lágrima De la nada brotaba un adiós De la nada brotaba un abismo Que nos separaría a los dos Me marchaba dejándote triste Me marchaba sin haber razón Que olvidar sería fácil te dije Y para quien busca de un nuevo amor Sucedió Que olvidar no fue tan fácil para mi No te olvidé Desde entonces yo no he vuelto a ser feliz Hoy sé que no No es tan fácil olvidar a quien se amó No es lo mismo olvidar que decir adiós No recuerdas nuestro amor Escúchame Vuelve a mi lado con el favor Perdóname Y esto es pa' ti Chiquili Auténticos ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y olvidar no fue tan fácil para mi No te olvidé Desde entonces yo no he vuelto a ser feliz Hoy sé que no No es tan fácil olvidar a quien se amó No es lo mismo olvidar que decir adiós Si aún recuerdas nuestro amor Escúchame Vuelve a mi lado por favor Perdóname Si aún recuerdas nuestro amor Escúchame Vuelve a mi lado por favor Perdóname 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 Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas que ya me muero de frío Si fuera papel volará Si fuera quien te escribiera Quisiera ser esta bella y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto que ahora nos aborrecemos? Paloma, ven con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando lo más Y aquí se acaban cantando los besos de la Paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!